No revela misterios Le llega a la tierra desconocida Y esa es su manera de alumbrar Y cuando se le llama con urgencia y con respeto Es el costado de un cuchillo de piedra Separa el cuerpo de su ánima Si un ánima está enferma La divorcia de su materia dura Le llega el contagio, lo impala Le enseña el origen y la ubicación del mal La divorcia de su materia de piedra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.